Me dicen chapulineros porque he nacido en Oaxaca Así me dicen los cueros cuando les llevo la carga La vida me vale madre, un chapu nunca se raja También en el sur hay hombres, siempre lo hemos demostrado Cuando nos sale algún jale, no nos hacemos a un lado Y pa' jalarle al gatillo, nunca nos tiembla la mano Desde Oaxaca hasta el norte, siempre hemos pasado merca El gobierno americano, para no siempre lo intenta Pero brinjamos la cerca, con mañas e inteligencia En Oaxaca se dan hombres que no temen a la muerte La historia así lo ha dicho, eso lleva en lo presente No nos dejamos de nadie, pues somos gente valiente Me gusta andar en las fiestas y gastar mucho dinero Paseando con mis amigos, de esos que si son sinceros Que suene fuerte la banda, ahí viene el chapulineros Me respiro mis amigos, ya me voy para Oaxaca Allá en mi tierra querida, donde me espera mi amada Soy moreno y chaparrito, pero de sangre muy brava Música Música Si te podrás ostentar, pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así, que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Aunque el destino me lleve A querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui Hoy me dejas dolor Si te quiero de verdad, por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mi, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Los, 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 los faraones del norte Música 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 Aunque el destino me lleve Aunque el destino me lleve A querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui Hoy me dejas dolor Música Si te quiero de verdad, por eso es que me das Ambición de quererte Música No tengas duda de mi, porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Música Tómate esta botella conmigo Música Y en el último trago nos vamos Quiero ver Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche lo voy a rogarte Esta noche te vas ya de veras Que difícil tener que dejarte Música Sin que sienta que ya no me quieras Música Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos colores Música Si algún día Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente en la mano nos vamos Música Y después que murmure la gente Música Música Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Música 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 Soy un vato afortunado que la vida he disfrutado Todo y todo lo que he deseado Dios sin tono me ha negado Por donde quiera que voy Mi estrella siempre ha brillado Música 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 Si yo leo a mis amigos me voy bien acompañado De una morrita preciosa que el corazón me ha robado Esto siempre me ha pasado, soy un malo afortunado